A tan solo 45 minutos de Sogamoso, existe un paraíso donde las fronteras entre la realidad y la magia reaparecen. Un paraíso con infinidad de lugares por descubrir, de sensaciones por disfrutar, de experiencias por vivir. Un paraíso llamado Mongua, la expresión más sublime de un lugar tan bello como exótico. Mongua, bañado por una laguna negra, por su contextura vegetal, se respira la libertad y la plenitud que ha caracterizado estas tierras desde su creación. No importa si es su arqueología o su gastronomía los que tomen tus sentidos, aquí encontrarás kilómetros y kilómetros de la belleza de América. Belleza que está empañada por sus paisajes conquistadores, cargados de historia, llena de tradición y culturas célebres, por sus inagotables recursos agrícolas y sobre todo por el calor de su gente. Aquí es donde la luna se funde alegre al atardecer, un espectáculo de belleza comparable solo con la alegría de su gente monguense. Aquí se demuestra el optimismo con el que crece el pueblo y sus tradiciones. La Laguna Negra, un paraíso que no debes perder. A tan solo 20 minutos de Mongua y a 40 minutos de Sojamoso encontramos uno de los sitios más importantes para el turismo colombiano, la Laguna Negra. La Laguna Negra debe su nombre a su lecho oscuro, pero sus aguas son completamente cristalinas. Este lugar es de reserva natural y sitio importante para la cultura muisca, puesto que aquí se hacían algunos rituales para las ceremonias indígenas. Una vez el turista llega al municipio de Mongua, hacemos un recorrido por la gastronomía, la historia y la cultura del municipio. Para el siguiente día podemos hacer una salida ecológica a la Laguna Negra, podemos hacer un recorrido por sus senderos ecoturísticos. A su vez hay sitios para camping, como también se puede practicar la pesca deportiva. Esta es la invitación que estamos realizando para este maravilloso paraíso natural. La variedad agrícola que crecen en estas tierras son motivo de gratitud y alabanza. Y es que ¿qué otro sentimiento puede despertar un lugar como este en donde la diversidad es la constante? Un páramo con más de 15 kilómetros, donde resguardan inmensas áreas de arqueología, como lo declararon nuestros muiscas. Somos un testimonio abierto al mundo, donde nos deleitamos para compartir con el mundo entero nuestra belleza exótica y natural. Esto es Mongua, más que un municipio, un paraíso en donde todo es posible. Laguna Negra, un paraíso tan espectacular como fácil de vivir. Un paraíso que te está esperando para que experimente los mejores momentos de tu vida. El desarrollo de Mongua, decidete a vivir el paraíso, decidete a viajar a Mongua. El paraíso está aquí, decidete a conquistar. Laguna Negra, debes estar aquí para vivirlo. El desarrollo de Mongua es el compromiso de todos. Alcaldía del municipio de Mongua, Nelson de Jesús Medina Merchan, alcalde de Mongua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!